Te preguntarás por qué los panistas y los priistas no quieren a Ernestina Godoy en funciones. La respuesta es muy sencilla. Ella ha encabezado las investigaciones desde que llegó al gobierno, que han llevado a la detención de por lo menos 10 personas, partícipes de esta grandísima red de corrupción. 7 mil millones de pesos que se ha embolsado el cártel inmobiliario. Todo esto orquestado por funcionarios panistas. Ahora entiendes por qué no la quieren en el poder.